We're coming to Island. Nos encontramos en Islandia, donde brota humo de la tierra, donde hay muchos ríos calientes, donde hay playas de arena volcánica llenas de iceberg, una isla con cascadas impresionantes. Poneros cómodos para descubrir de la mano de tierras polares la isla de los volcanes y el hielo, uno de los lugares más fascinantes del mundo donde la naturaleza todavía dicta las normas. ¡Vámonos! 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 Nos encontramos en Islandia, que es el país del hielo y del fuego. Está lleno de volcanes, por lo que es una zona muy interesante, sobre todo para los fotógrafos y los geólogos. Islandia está situada cerca del círculo por Arártico. Como su propio nombre indica, tiene grandes extensiones de hielo, ya que aquí se encuentran algunos de los glaciares más grandes que hay en Europa. Pero además tiene la peculiaridad de que también es una isla que tiene una enorme actividad volcánica. Islandia se dio a conocer al mundo en 2010, precisamente por la erupción de uno de esos volcanes, que tiene un nombre muy difícil de pronunciar, que bloqueó todo el espacio aéreo de Europa durante bastante tiempo. Para entender bien qué es Islandia a día de hoy y qué es lo que ofrece turísticamente esta isla, hay que entender cómo se formó. Como dato curioso, Islandia es la masa de tierra más joven del planeta. Cuando estaban aquí los dinosaurios, Islandia todavía no tenía la forma que tiene a día de hoy. Islandia se encuentra justo donde se separan dos placas tectónicas, que son las de Eurasia y América. De esta colisión se forma una red de montañas submarinas de unos 15.000 kilómetros, que está separada por una grieta llamada Dorsal Mesoatlántica, que pasa justo por el centro de Islandia. De esta herida abierta surgen terremotos, erupciones volcánicas continuas, que son las que han terminado dando forma a Islandia. La capital de Islandia es Reykjaví, que es una ciudad por la que pasan todos los turistas. De hecho, normalmente es el principio y el final de los viajes, aunque la parte más interesante de Islandia está en el resto de la isla. Así que vamos a dar una vuelta por Reykjaví y nos vamos a recorrer la isla. Esta es Gutt Foss. Gutt quiere decir oro y Foss Cascada, así que es la Cascada de Oro, que es la que da el nombre al Círculo de Oro, que es lo que estamos haciendo hoy, que es un grupo de tres visitas, que son las más características y las más visitadas también, entre otras cosas porque están cerca de Reykjaví, que entonces en un día lo haces todo. Es una cascada en dos saltos de 18 y 21 metros, que se caracteriza por tener placas de basalto, que son las sólidas que se mantienen ahí, y el agua lo que va haciendo es eliminar los sedimentos, la escoria más frágil, y entonces queda expuesta lo que es la parte de basalto, que hace escalones. Y ahora vamos a enseñaros brevemente algunas cosillas que debéis saber para entender de verdad lo que es Islandia. La delincuencia en Islandia es casi inexistente. Se calcula que hay un delito violento cada ocho años. Este es el caballo islandés, que como veis es un pony. En realidad los ponis, lo que entendemos en España es ponis enanos, pero este es el auténtico caballo islandés. De hecho hay más caballos islandeses fuera de Islandia que aquí. Este país es uno de los más caros del mundo. Para que os hagáis una idea de los precios aproximados, en un sitio turístico, un café con leche, son unas 590 coronas. Algo muy característico de Islandia es el bacalao deshidratado, como veis aquí. Se deja en estos secaderos. Aquí pasa varios meses hasta quedarse en esta forma. Aquí la mayoría de las veces se consume así, casi como una patata frita, aunque en ciertas ocasiones también se puede incluir dentro de una sopa para hidratarlo. Por el frío, las baterías de los móviles se consumen rapidísimo. Así que un consejo, cuando llevéis el móvil, intentar llevarlo cerca del cuerpo en una zona que esté caliente. Como hace un tiempo hubo muchos problemas con el alcoholismo en Islandia, lo que hicieron fue limitar las zonas de venta. Y ahora, de hecho, solo se puede comprar alcohol en estos establecimientos. Tienen unos horarios bastante rígidos y la edad mínima para comprar alcohol son 21 años. Una cosa muy llamativa de Islandia, y te das cuenta desde el momento en el que llegas, es la luz. Tenemos una luz constante de atardecer o de amanecer. Es impresionante. Entonces, da un poco igual en qué momento vayas a los sitios, que si vienes en esta época, la luz es brutal para las fotografías. Por eso es una de las mecas para los fotógrafos. Os cuento dos cosas distintas. Una es geológica y una es histórica. Aquí estamos en Zinkbetlir. Betlir quiere decir praderas o campos, y el Zink es la asamblea, el parlamento en lengua escandinava. Y aquí no vivía nadie, no hubo prehistoria. La primera colonización que se conoce es de alrededor del 600, por parte de unos monjes irlandeses. Y en el 865 viene aquí Floki, lo habéis oído por la serie de Vikings. Es, digamos así, el primero que reporta la noticia noruega de que aquí hay una tierra y que a lo mejor sería interesante utilizarla y colonizarla. Ingolfur Arnarsson. Se trae aquí unos barcos, su familia, algunos caballos. Empieza la colonización en la zona de Reykjaví. La segunda razón por la que estamos aquí es geológica. Hay una separación continua de las dos plataformas continentales. Islandia está encima y esa es la razón por la que existe Islandia. De abajo hacia arriba es como se forman todas estas capas y capas y capas de material lábico. Y lo que vemos aquí es la parte visible de la dorsal oceánica. Aquí hay una separación. Por aquí pasa la falla y se separa. Parece una muralla, parece como la de Juego de Trono. Y la falla se mete por debajo del lago. Este es el lago más grande de Islandia. Hay algunas empresas que te dan un snorkel y un neopreno y puedes ver la falla desde abajo del agua. Es muy interesante, espectacular. Mirad, ahora que estamos en el cementerio y estoy viendo el tema de los nombres. Voy a preguntarle al guía ya que es una máquina de saber, no para decirnos cosas. No os voy a poner todo en el vídeo porque es imposible. Que os explique un poco el tema de los nombres porque es muy curioso. Ellos tienen un prefijo, la mayor parte de las veces es el nombre del ancestro, ¿no? El sufijo depende de si es hombre o mujer. Si es hombre es son, como en este caso es ten son, quiere decir que el hombre que está enterrado ahí era un hombre. Pero si es mujer es dotter, como en inglés daughter. Entonces sería ten dotter. Simplemente es el prefijo del ancestro y cambian a son o dotter según el género, ¿no? Nosotros no tenemos este problema porque Rodríguez da igual que sea hombre o mujer, ¿vale? Martínez da igual. Esto es Geyser y este señor de aquí es Geyser y es el Geyser que da nombre a todos los Geysers. Geyser es una palabra islandesa que significa emanar. ¿Sabéis cómo funciona Geyser? No, lo primero tiene que tener una superficie sólida. En este caso es principalmente Palagonita. Después tiene que tener una chimenea que se llena de agua. Aquí en este país funciona porque hay mucha agua. Llueve, glaciares, ríos... Y debajo tenemos una cuenca magmática con lenguas de lava que suben. Ese magma, esa lava calientan el agua. El agua llega a temperaturas por encima de los 100 grados y es estrecha. Es otra de las variables que necesitamos. Es como cuando apretamos una manguera de agua para que el agua salga a más presión, ¿no? Y cuando llega a este punto donde puede salir hay una sublimación que crea una explosión. ¿Qué sucede después? Que vuelve a llenarse de agua y el ciclo vuelve a empezar. ¿Qué sucede? Geyser nunca ha sido regular. Entonces, ¿qué hicieron? Intentaron, para que los turistas lo vieron, hacer determinadas maniobras para llegar a un poco más de regularidad. Pero al final lo que sucedió es que se rompió y ya no funciona. El que sí veremos es Stroko que está allí y ese sí es muy regular. Estamos entre los 4, 5, 6 minutos. Mira, ahí. Chao. El Blue Lagoon son unas aguas termales de origen natural que se han convertido en un icono del país. Es uno de los sitios más visitados de toda Islandia. Fueron descubiertas por una persona que tenía psoriasis que las usaba para aliviar la inflamación gracias a los azufres y silicatos que tiene aquí el agua. Son unas piscinas en las que, aunque en el exterior puedas estar a temperaturas bajo cero y nevando, cuando te metes el agua está tremendamente cálida. Tanto que incluso tienen que mezclar agua fría con el agua caliente que brota desde el suelo para que no te quemes. Así que vamos a usar este sitio para despedir nuestro viaje. Os recordamos que en la descripción os dejamos toda la información de los sitios que tienes que ver en Islandia, consejos, todos los dejamos abajo en la descripción y está en nuestra web. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.